Sigue con la mente enferma Y quien los detenga me queda bien claro Nacieron para dar guerra mueren por su tierra que está comprobado Los que en tiempo fueron ellos y se han convertido en los nuevos soldados Ahora se aventura oficio y nos llaman sicarios ¿Cuántos dejaron su escuela por unas pecheras y un cuerno de chivo? Hoy son de la gente nueva cuidan y respetan la clave R5 De la ciudad y los ranchos los más aventados fueron elegidos Hoy se la rifan a diario los que siguen vivos Por las calles se desplazan con odio disparan si hay que disparar Antes la máctar jugaba pero ahora sus armas si son de verdad Se han realizado los sueños de aquellos pequeños pero en cantidad Lo que empezó como un juego ya es la realidad Y así suenan los reyes de la forra con los de la viejón y Andini Van por la cara tapada se ven caravanas con lumbos distintos Con boyas de la batalla las rocas brindadas volvían sin vidrios Dicen que hay gente caída perdieron la vida tumbando enemigos Tenemos malas noticias el odio ha crecido Mientras que el diablo festeja la gente se queja ya fue demasiado Las cicatrices no cierran después de una tregua vienen más disparos Hoy se han ganado el respeto también en el aprecio de varios comandos R5 sigue atento, protege en su reino los nuevos soldados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!